hola hola siento el corte de sobrón como siempre sigo siendo el desastre de siempre ay no sé dónde ponerla pues ahí espera primero voy a poner aserradero 11 13 oh 17 no puedo hacer más no así que puedo porras entonces la fastidié porque podría poner uno de 13 y otro de 12 y son desde luego más que 17 porras 11 13 11 13 de aquí y de aquí joder que asco que poco perdón que poco da pues tampoco puedo con las con las 2 pues al final va a ser mejor el de 17 13 estaba el de 17 ahí ya veré por ahí vale vosotros aquí vale tesla en serio escoges los momentos tú para para acabar eh oh oh y yo sin verlo voy a por la comida que me viene de perlitas ahora aunque sean 20 hasta que se haga la granja pero de perlitas eh me viene ahí quietos matad ahí y vosotros subir un poquito más y vosotros aquí a cuidar la tesla vale vosotras de aquí aquí ellos aquí y estos aquí y estos aquí donde sí hombre ahí ya lo sé eh comida 54 64 64 otros 64 eh qué es eso ah un cartel qué susto me dio hombre vale ya está y ahí vale vamos allá por dónde ahora bueno es lo que hay energía aún hay comida poca pero viene ahí y qué más no puedo que no hay ah madera también vendrá ahí vale y vosotros hasta ahí a lo que queda por descubrir otro veterano uy hola ay veteranos tengo muchísimo de todo menos madera así que vamos a gastar la piedra vale ay gastar la piedra teniendo que cerrar jajaja es que aún no sé por dónde a ver esto está por aquí por ahí me falta aquí que tendría que ir hasta allí pero no tengo tesla aquí tengo tesla me falta otra por lo menos por lo menos porque van a ser dos o tres pero puedo empezar a cerrar y voy gastando piedra como me importa en realidad un pimiento pues eh eso pues lo pongo por aquí ese trozo de terreno quiero decir jajaja jajaja vale eh esto ahí a mis pillas aún no puedo vale pero algo es algo que eso se quedó ahí solito que eso se quedó ahí solito vosotros veniros para aquí que está desprotegido para que se haga la tesla aquí ah que están estos vale pues uniros otra vez ya bueno building completed sin nada de energía ya y ahora sin madera y sin piedra la piedra viene ya la madera tarda un poco más o no vale ya no tarda más en serio ahora energía ay que calamidades shhh 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 donde ostras no importa de momento pueden se están incrementando los ataques eh Y yo aquí empeñada en cerrar Y digo empeñada Pues que es que no doy hecho Ni que necesitase tantísimo Vale Ni ballesta ni avispas Hasta que esté la energía no hay nada Acá y acá Ese hierro voy a pasar de cogerlo Tengo mucho hierro Aunque haga avispillas Ya, entonces porque hice todo esto Mira, este Y este Y esos Creo que no me hacen falta si cierro desde aquí ¿Ya lo terminé? Sí, la terminé Vale Quedaros ahí Esta me parece que... Bueno, no sé Ah, era todo para poner más aserraderos aquí detrás Ya Ya lo pillé Ya Los herraderos aquí Pues van a tener que ser tres teslas Cuando esté eso lo veo Madre mía Y ahora atacar Pues... Hombre, aquí ya hay Tonta Hasta que esté la energía Nada Y esto tampoco, claro Mucho menos Está bien Nada No Nada 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 Ya está. Va, ya está y avispas. Bien, ¿tú por dónde vas? Por ahí. Ah, perfecto. Ah, no, es perfecto. Ahí sí es perfecto. Aunque si lo hago aquí, no, no me da igual. Pues nada, a ver. Si pongo aquí puedo cerrar, que es lo que importa. Para atrás. Venga. Aunque aquí menudo cierre. Como un poco de pacotilla. Y vosotras, volveros ya aquí, porque esto peligra mucho. Bien, van por dentro. Bien, van por dentro, menos mal. Vale, y vosotros aquí. Os dividís unos pocos aquí. Otros pocos aquí. ¿Vale? Bien. Ya tengo energía. Vale. Aquí todos los que están en el rango del mercado. Ya está. No hay más madera. No hay más madera. Ahora intentaremos que haya. Vale. Y aquí no voy a poder poner dos. Pero... Con un poco de suerte, pongo dos avispillas y yo no lo rompí. Ah, andando para allá. Ah, qué horror. ¿En serio? Ya me quitó la madera, ¿no? Sí, me quitó la madera, sí. Siete, cinco, siete, 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 siete. Quince, nueve, ocho, cinco, siete, ocho. Ocho. Y ahora por aquí en ningún lado puedo. Aquí nueve. Es lo que hay. Hay que aprovecharlo todo porque cada cosa de estas nos consume un montón de madera. Bien, ya está subiendo. ¿Dónde? ¿Aquí? La madre que los dio. Ya se hicieron. Ala. Toma indefensas ahora. Vale. Si es que no se puede dejar nada. Ni un momentito. Te lo rompen todo, Enix. Mira, ahí vienen, mira, ahí vienen, ahí vienen. ¿Dónde vas tú tan corriendo? ¿Dónde vais vosotros tan corriendo? Míralos como corrían, hombre. Vale. ¿Está la Tesla o no puse ninguna? No puse, aún me lo estaba pensando. Cuando tú lo piensas es que hay que poner dos. Y ya está. No hay nada que pensar porque hay que poner dos, sí o sí. Si quiero rodear esto no queda otra. Buah. Bueno. Todo el perímetro está con avispas y chismes, así que no hay nada que defender. Y si viene algo más gordo están las chicas ahí. Así que ahora nosotros nos vamos a ir a limpiar. Vale. A limpiar el mapa. Ya me churco. Chuparon toda la madera. Ya me... Quitaron toda la madera los chismes de energía. A ver. ¿Podría antes de que me la quitéis? Vale, lo último, por fin. Ya tengo terreno de sobra, de sobra, de sobra, de sobra. Comida de sobra no sé, pero terreno de sobra sí. Y aún voy a hacer otra por si acaso. ¡Oh! ¿Qué tengo? ¿Tamblas de mí? Bueno, hombre, entonces... Sí, 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 sí. No necesito ni más casas ni más nada. Solo subir las que tengo ahí. Ala, ir por allí. ¿Vosotros aquí? Atención. Building completed. Building completed. Quietos todos. ¡Listo! Se acabó. ¡Ay, mira qué guay! Ya está. Ahora sí, para salir de ahí... ¡Ja, ja, ja! No pueden salir. Espérate. Espérate. Puse alguna puerta. No, no, no. No, no, no. ¡Ja, ja, ja! No puse ninguna puerta. Es serio. ¡Ay, qué gracia! La puedo poner aquí, a ver. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! Menos mal. Estos todos ahí fuera. Alá, ir por ahí. Vale. Y ahora pasa otra cosa. Tengo... ¿Por qué no puedo? ¿Ya me quitaron madera? Sí. Me quitan madera cada dos por tres. Piedra. A ver, más madera. Cerradero. No, no puedo más que nueve, ¿eh? Qué desastre. Qué poquita madera tiene esto aquí. Y siete. Tengo que poner otro almacén aquí. Mercado no, almacén. Almacén. A ver. Que me coja la piedra. Los aserraderos. La granja importa un pepino, pero los aserraderos... Necesito que me coja los aserraderos. Y no me los coge. Así me coge casi todos, pero no me da. Porras, y de aquí. ¿En serio? Atención. El edificio completo. Ahí. Ahí me coge solo una granja, pero me coge todos los aserraderos. Ahí está. Bien. Ahora todos deberían dar... Se acabaron las casas de madera, hombre. No puedo poner otro aquí para la granja, si veo qué tal. Bueno, a limpiar, chicos. Espera. Mis 64 soldados están todos aquí. No, claro que no. La mitad están aquí. Y habrá más por ahí. A ver. Ahora todo para soldados. Todo, todo, todo para soldados y para subir casitas. Pero más falta nos hacen los soldados. Para limpiar el mapa. Vale, ahora sí. Despacito. Y a limpiar. Madre mía, que largo se me está haciendo este mapa. En serio. Así como el último me encantó. Este se me está haciendo largísimo. Y a los tambis también, que mira, Payton, lo que traen. ¡Ope! Sí, sí. ¿Me necesitas? ¡Vale! ¡Ahí vienen más! Vale. ¡Nodio mía! Pero ¿cómo puede ser que haya tanto zombi ahí? Pues no queda nada. Mira que bien. Cha-cha-chan. 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 Eh. ¿Dónde está? Todos. Y ahora. Casita. Arriba. Casita. Arriba. Casita. Arriba. Casita. 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 Primero todas las de este lado. Después las del otro, si tal. ¿Va a quedar una? No, que va. Creo que están todas. Y ahora. ¡Hala! Toma trabajadores. Bueno, todo eso ya casi lo tengo. Me falta otro de energía. ¡Joder! No sé, con todos esos que he subido, igual ya hasta los tengo, los 1500. No son tantos. Ya hemos hecho más, creo. La locura es limpiar el mapa este. No por las ciudades, sino por todo lo que hay por ahí. No sales de un sitio. Ah, te estás ahí media hora matando. A ver. ¿Cuántos estáis aquí? Bueno, cuando seáis unos pocos más. ¡Hala! Que ya podemos subir un poquito. ¡Madre! ¡Reportando por delito! ¡Hala, venga! ¡Venga, chicos! ¡Tararán! 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 Vale, al menos se acabó el mapa. Vale, ahí. ¡Quietos! ¡Quietos, hombre! Parecéis un barco. Os mando parar y paráis... 20 metros más adelante. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo ganas de avanzar, pero no... ¡Venga, matar ahí! ¡Pero todos! ¡Hombre! Vamos a tomar estos dos de charla. ¡Mira, estos dos! ¡Están ahí de charleta! ¡De charleta! ¡Están ahí los dos! ¡Venga, parar! ¡Venga, matar! ¡Venga, matar, hombre! Entendido. ¡Todo en mi caso, ¿no? ¡Todo en mi caso, también! ¿Cuántos tengo? ¿Dónde los tengo? Aquí. ¡Guau! Sí, hay un buen grupito. Venga, más. Vale, así luego los mando para acá Estos son 25 ya Es que hay demasiado zombi para tan pocos Estos son 64 y mira, echan media hora en cada sitio Y más de la mitad veteranos Oh por Dios ¿Qué hay aquí? No hay nada Más piedra Oh comida, eso cógemelo Eso cógemelo, cógemelo, vale Si fuese energía me molaría más, pero Todo es bueno Mira ahora Será por oro Pero qué barbaridad, ¿de dónde salen tantos? ¿De dónde salen tantos? ¿De dónde salen tantos? ¿De dónde salen tantos? Pues el pueblo aún está muy lejos, pero puede ser que vengan de ahí ¿Cómo vais vosotros? 34, muy pocos Sois muy pocos Vale 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 Y ahora también, a ver, subimos casitas Vale Ya no tenemos energía Pues ahora hacemos energía ¿Todo todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Abre bien por ahí, que todo el mapito está abierto Y a matar No sé si iré con dos grupos, me parece que voy a ir con uno solo ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? A ver A ver vosotros, a ver Ahí tienen estos, que están todos Vienen los últimos, aquí Ahí va uno Bueno Pero podéis ir limpiando desde acá Venga A ver si podéis Si no, de vuelta corriendo ¿En serio? ¿Ya no quedan zombies por aquí? ¡Ostras! ¿Todo está bien? Venía por ahí otra mini-horda Pero tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya se lo han cargado, maldita sea ¡Menuda salidita! Y aquellos también, porque se están subiendo a veteranos todos Y ahora nosotros de allí Joder ¿Dónde están aquí? ¿Es que no los dejan de venir? Ah, pero estos ya son de la ciudad Vale, vale, vale Vale, vale Entonces, si son de la ciudad ya Normal ¡Ostras, gorda cosito! Como a esos de abajo Más peligroso primero, chicos ¿Vas? ¿Está aquí la ciudad ya o no? ¡Vale! No, la ciudad está más allá al otro lado ¡Vale! Aquí solo están porque sí ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Vale! 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 ¿Yo también que lo habéis matado aplastándolo? Yo no escuché los tiros Vamos Todos Con ellos Los 114 Porque se ve que... ¿Y vosotros por donde vais, tontos? ¿Y tú dónde vas? ¿Lista? No, 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 no Las chicas, todas Aquí Vamos No tengo ganas de perderos Tienes que vigilar la ciudad Ahora que trabajen ellos Vosotros ya trabajáis de sobra al principio De cada partida Que sin vosotras no se podría avanzar Ahora les toca a ellos 114 Y casitas Que a mí sale todo por las orejas Pasa que Tengo tanto que ya ni tengo prisa Y dentro de poco Otro Vale Vale ¡Vamos! 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 Esto es al menos Otra cosa No es un detenido Pero al menos No es estar Construye, 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 construye Que no podemos hacer nada La ciudad por fin ¿Dónde están viniendo esos? Ah, no, vuelve, vuelve Vienen gordos y vienen de top Como los de atrás No estaban haciendo nada ¿Qué os pasa a vosotros? Perfecto Empujad ahí Venga, todos a matar Ahí está Bonito, bonito Ya nos queda poco Solo nos queda este trocito Liz, ahora no Espera un poquito Quieres salir Se ha aburrido De estar en mi cuarto Conmigo Un poquitito, cariño Que ya acabo Ya te abro Eh ¿Qué te he dicho? ¿Te necesitas? ¡Vamos! Adán no va a venir a abrirte Ya, espérate ¿Vale? Un poquito Después Liz Y los digo Un poquito Un poquito Ella un poquito No lo entiende Pero después Sí que lo entiende Una gata vieja Es muy lista Vamos Ya están vacías Me estaría con todo lo que ha salido ¿Están vacías? ¿En serio? ¿A dónde vais? Yo quiero que las rompáis No que os metáis dentro Que así van todos para adentro Dicen Vale, me la quedo Esta casita y tal Ahí quiero yo tanta pasta Y tanto de todo Pues nada Yo que sé Pero me lo quedo Que es mío Oh, más comida Me la quedo también Pena que no haya energía Sí, aquí hay también Me la quedo la energía también Vamos 1400 Nos faltan 100 Para los humanos ¿Tiene todo bien? Bien Perfecto Tenemos todo Y tenemos de todo Entendido En todo caso Puedo poner uno más de energía Uno más de energía ¿Dónde? 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 ¿Aquí? De sobra Ahí Queda toda Haciendo ahí Una media luna preciosa Ahora hago esto Y esto Y esto Y ya está Que debía hacerlo Antes de coger Todo lo que había En la ciudad Pero es igual Es que soy así De lista No tengo costumbre A ver estas cosas Va, mira A cazar Ah, entonces ya está Por ahí ya está Y ahora aquí A subir Casitas Ah, que aún no está la energía Claro No era por falta de tal De que aún no estaba la energía Vamos a ver Vamos a ver a nuestros amigos Cómo van Nuestros soldadicos Mira, encontraron más oro Qué buena A ver cuál es el último Ah, pues aún no hay más zombies ¿Dónde habéis visto alguno? Un gordaco Un gordaco Que daba aún Estos entran por el mapa Porque ahí ya estaba descubierto Para saque Entran Y aparecen Que nos dice Acabar con todos los infectados Población de la colonia 1500 Ah Entonces es que Se puede acabar con todos ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? Ese solitario Zombie Al lado de casa ¿A qué? ¿Me había quedado aquí? No fastidies Pues ya está ¿Sí? Tenía uno Ahí al lado Ala Venidos Chicas Vosotras aquí Mis 114 soldados Aquí Y ahora A subir casitas ¿Está la energía? Está la energía ¿Y ahora qué? Más comida Más comida Más madera Oye Ahora no me lo quites Que estoy yo aquí Con la madera Digo con la comida No me hagas ese feo Uf Sí Al próximo ya está Al próximo estar No es que haya quedado Muy bonito Tampoco está feo Las granjas Granjas Vallestas Mis avispitas Todos centros urbanos Bueno uno y un poco Porque no hacía falta tanto Bueno Ni tan mal Vale Y ahora que falta Madera Normal Lo consumen todas estas No es que hubiese mucha madera En el mapa En el mapa Venga Según venga Yo pongo Yo pongo A ver cuántos soy capaces De hacer Antes de que venga el tren Uuuh Cinco más Pero si tengo Espérate Será por dinero Pero qué tonta Ya nos quedamos sin comida Cachis Dieciocho Veinte Va a llegar el tren antes Va a llegar el tren antes Doce Y qué Cero patatero Cero patatero Cero patatero Cero patatero Cero patatero Once Once Wow 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 Uno Así como no hay verde En ningún lado Acá hay un poquito de verde Siete Siete Ocho Ocho Ah Dos Cinco Tres 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 Por ahí ya nada Nada Y granjas Veinticuatro Veintiocho Es lo máximo Y por aquí Ni cabe Ahí sí Treinta y seis Ay qué gracia Pues tenemos un montón Haciéndose Vale Ay no Que llega el tren Se acabó la partida Uuuu ¿O no? Sí Jajajaja Buah Ha sido difícil al principio Mucho más de lo normal Lenta Muy lenta Este mapa es muy lento Muy muy lento el mapa Creo que ha sido de los que menos me ha gustado No es por difícil Es por lento Tan despacito Tan despacito Uuuu La villa del terror Uuuu Y el pantano ponzoñoso Hola prisión Me abrieron otro Sí De nivel tres también Y tres Nivel tres Nivel tres Nivel tres Guay Así que aún no habíamos terminado con el nivel tres Cuatrocientos Cuatrocientos Ahora que me da No Hacía falta quinientos Por lo menos La realidad Más de quinientos A ver Porque había que comprar Es No Sí Hay que comprar Ay Yo pensé que había que comprar aquello Y compré aquello En vez de alta tecnología Oh no Yo que sé Aquello era para los zanatos Este Para tenerlo ya comprado Y así ya puedo ir directamente a lo del tren Que son Cuatro Cinco Seis Siete Con hacer la prisión y eso Ya los tendría Esto que es la granja avanzada Si también la voy a necesitar Pero primero eso Vale Ah claro Es que tenía que aprender esto Pero para aprender esto Tenía que aprender aquello Vale Bueno Esto tampoco está mal Que se construya antes De hecho viene muy Pero que muy bien Y bueno Pues Hasta aquí Muchas gracias Besitos Chao Chao Chao